Hola familia linda de Instagram, paso a saludarles por aquí y agradecer públicamente por unos detallitos que me llegaron a raíz de mi participación en Enamorándonos. Un fanático llamado Freddy Hernández tuvo la gentileza de otorgarme muchos sentires a través de esta obra de arte inspirada en mí. Miren que belleza, wow, cuanto talento Freddy, muchísimas gracias por este arte, lo voy a embarcar y lo voy a guardar así como guardé en mi corazón todas las bellas palabras que me escribiste en esta notita que ya es un poquito más personal pero que las agradezco profundamente. Y también quiero agradecer a todos ustedes por unirse a esta comunidad, a todas mis locuras, a mis avances, comentarios, mi forma de ser, porque ya somos 33 mil, wow, wow, wow.